El 17 de abril de 1854, los artesanos se tomaron el poder. La Constitución de 1853 lesionó gravemente los intereses de los artesanos industriales, que se podrían asimilar hoy a lo que es la pequeña industria, la microempresa y la microempresa de subsistencia, y favorecía de manera injusta a los grandes comerciantes importadores. Guardando las proporciones, podríamos compararlo a los efectos de la reforma tributaria del 2019. De inmediato se exacerba el enfrentamiento latente que había entre ambos sectores, que se había hecho visible desde la entrada en vigencia del libre cambio desde 1847, siete años antes. Ocurren continuas riñas y batallas campales en las calles, que dejan muchos heridos y hasta muertos, creando un ambiente de guerra civil. Eso le suena familiar, ¿cierto? Fíjense cómo los gobernantes repiten los errores por no conocer la historia, aunque las características de lo que sucede hoy en Colombia son sociales. Pero la fuente de los disturbios es la misma. Decisiones de gobiernos que favorecen a los de arriba, empobrecen a la clase media y a los de abajo. Pero volvamos a 1854. Los artesanos ya estaban cansados porque habían sido engañados por los dos presidentes anteriores, tanto por José Hilario López como por José María Obando. Ambos liberales, los dos elegidos con el apoyo de los artesanos, precisamente por haberse comprometido a eliminar el libre cambio. Pero al llegar al poder hicieron exactamente todo lo contrario, para congraciarse con los importadores, que eran los más ricos y poderosos del momento. No solo fortalecieron el libre cambio, sino que hasta lo incluyeron en la Constitución. Algo parecido a la promesa de no hacer el fracking, de no subir los impuestos. Pero ajá, es la misma muñeca con diferente pollerín. Solo que 170 años después, los artesanos, al sentirse traicionados, hicieron una alianza con el ejército, que era comandado por el general José María Melo, de origen indígena y además partidario decidido de la política proteccionista. Cabe anotar que el proteccionismo fue lo que permitió crear industrias importantes en Colombia, casi que permitiendo únicamente la importación de insumos para fortalecerlo. La alianza de los artesanos con el ejército lleva a que los políticos que se sentían amenazados con esa situación, que eran los liberales radicales y los conservadores, que unidos tenían amplias mayorías en el Congreso, eliminaron nada menos que el ejército permanente. ¿Qué tal semejante absurdo? Debilitar a la joven república solo para apoyar a los más poderosos. Desafortunadamente, esta ha sido una constante en nuestra historia republicana. ¿Y qué proponían a cambio? La creación de una milicia voluntaria. Y después se preguntan, ¿por qué? En el siglo XIX tuvimos tantas guerras civiles. Los artesanos decidieron defender a su aliado al ejército permanente, pero no tenían representación en el Congreso, por lo que sus líderes le pidieron al general Melo que se tomara el poder. Melo vaciló. Ni corto ni perezoso dio el golpe de Estado el 17 de abril de 1854, cuando asumió el mando del Poder Ejecutivo. Hasta hoy es el único indígena que ha sido presidente de la república. Oigan esto, el único indígena y el único afro que han llegado a la presidencia lo han hecho de facto. Indígenas y afros pueden constituir mayoría, pero nunca han votado unidos. Ni siquiera para elegir a los que no lo son. Y no digo blancos porque aquí en Colombia no hay blancos. Todos somos mezclados. Instaurado el gobierno de facto, todos los cargos son ocupados por artesanos, que eran los liberales draconianos, y reorganizan el gobierno. Mientras que los radicales, que eran los liberales gólgotas, así como los conservadores, unos huyen de la capital, pero los que alcanzan a caber se asilan en la embajada de los Estados Unidos. Pero ¿quiénes eran los draconianos y quiénes eran los gólgotas? Pues ambos eran liberales. Los draconianos favorecían la protección a la producción nacional. Mientras que los gólgotas apoyaban el libre cambio, o sea, la importación de mercancías extranjeras. Como quien dice, los draconianos o los artesanos eran miembros de ACOPI. Y los gólgotas eran los miembros de la junta directiva de FENAL. Pero sigamos con la historia. Los fugitivos se van hasta Ibagué, donde instalan la capital provisional del gobierno constitucional. Y declaran la guerra al gobierno intruso que se apoderó de Bogotá. Los del gobierno de puesto se hacían llamar los constitucionales. Pues bien, se apertrecharon con un armamento tan moderno que ni el ejército soñaba contener. No es difícil adivinar que se los entregó el gobierno de los Estados Unidos. A pesar del poderoso arsenal, los constitucionales encontraron una feroz resistencia por parte del ejército que era de los artesanos. Resistencia que alargó durante ocho largos meses la guerra civil. El 4 de diciembre de 1854, las fuerzas constitucionales atacaron Bogotá. Y en un combate sangriento que duró cinco larguísimas horas, los constitucionales perdieron a 300 hombres y los artesanos a 200. Manqué al final terminaron ganando los constitucionales y tomaron a 300 prisioneros. Entre ellos, uno de los prisioneros fue el presidente Melo. Con todos los miembros de su gobierno, casi todos los presos, funcionarios y artesanos, fueron desterrados a Chagres, en Panamá. Que era una región con un clima tan insalubre que terminaron muriendo todos de enfermedades tropicales. No se salvó ninguno. La humedad de allá era peor que la de la cárcel de Boca Chica, en Cartagena, que tenía fama de ser un infierno sobre la tierra. Este episodio muestra otra de las tantas traiciones que han hecho los más poderosos al pueblo colombiano. Si te gustó esta crónica, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Hoy te dejo dos crónicas. Una sobre el único presidente afro que hemos tenido y otra sobre Zajipa, el último Zipa de los Bacatay. Ayúdanos a compartir este video que lo hacemos con todo el amor para todos ustedes. Y suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto!